hola cómo están bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de mi canal para aquellas personitas que no me conocen mi nombre es marito el día de hoy les traigo un nuevo vídeo a mi canal que se trata acerca del like a cómo crearte una cuenta en esta aplicación es la que es una parecida muy parecida a tiktok donde puedo realizar vídeos muy divertidos ok entonces le voy a enseñar a cómo crear su cuenta para ello tienes que descargar la aplicación desde play store estoy enseñando de android en el buscador tienes que colocar like como ya lo he hecho anteriormente la primera opción y lo colocas instalar en mi caso para que el vídeo sea mucho más rápido ya lo acabo de instalar ok en mí ya dice desinstalar y abrir ok en tu caso sólo solamente te saldrá instalar colocas instalar y automáticamente ya se estará descargando en tu teléfono aunque como está acá es con el signo de un corazón hago clic ahí y lo primero que me sale es esto todos los vídeos todos los vídeos realizados en esta app no ahora podemos para crear nuestra cuenta hacemos clic ahí dice permite acceso con un número de teléfono para iniciar sesión rápidamente permita que ley acceda a tu número de teléfono si deseas eso colocas permitir ahora y automáticamente y bueno estaría registrándose en esta aplicación para poder registrarse puedes hacerlo también con facebook conecta vincular tu cuenta con facebook para que también pueda abrirse rápidamente o con instagram con cualquiera de estas redes sociales que aparece en la parte de abajo ok dice regístrate inicia sesión con tu teléfono vos inicia sesión también con facebook yo voy a colocar inicia sesión con facebook está vinculando a mi cuenta y automáticamente me dice inicia sesión como marisol fuera ya tienes que tener abierta tu cuenta de facebook no en la aplicación en tu teléfono de facebook coloco continuar y como vemos está iniciando se en la sesión la sesión no necesita estar registrándote así nuevamente sino ya se vinculó automáticamente automáticamente con los datos que tengo en facebook únete a ellos me da el lino pues con unete a ellos permite que de ella acceder a tus contactos puedes colocar rechazar o permitir 16 de tus amigos en mi caso dice 16 amigos utilizan like a todos estos amigos que yo tengo usan like y automáticamente me ponen seguirlos si yo quiero hago entendido y también me sugiere a personas para poder a 10 likes seleccionados me sugiere seguir a estas personas no no carolina díaz soy lisa rodríguez creo que son de balaón si no me equivoco si yo no quiero seguirlo solamente desactivo el like y coloco comenzar estas dos personas hay que hacer guirlas y automáticamente me paso a esta parte de acá y como vemos arriba me sale una notificación dice 15 amigos de Facebook también están en aquí me sugiere amigos y como vemos acá también en la parte de inicio podemos reproducir los videos que están acá ahora vamos a reproducirlos son videos chistosos y así vas a encontrar un montón de videos aquí en la parte de inicio como vemos en la parte de arriba donde había un icono de iniciar y aparece mi rostro y bueno chicos es así como que puedan crearse una cuenta de like ok y bueno es así como pueden creer como vuelvo a indicarle su cuenta en like espero que este breve tutorial haya sido su ayuda si es así te invito a que te suscribas a este mi canal de youtube bueno será hasta un próximo video bye